Las trampas cromáticas se compran, pero yo las voy a hacer. Necesitas un envase amarillo, tanza, aceite de cocina, tijera, cúter y un pincelito, puede ser con el dedo. Hacele un tajito a la botella para que sea más fácil de empezar a cortar con la tijera. Y vas a cortar unas tiritas así. Tienen que ser amarillas, ¿sí? Porque los bichitos se sienten atraídos por las amarillas. Hacemos acá en el medio un agujerito con la tijera, un pedacito de tanza. Y lo vas a pasar por el agujerito y le vas a hacer un nudito doble. Y le vas a pasar con el pincelito el aceite de cocina en toda la superficie. Y ahí se van a quedar pegadas esta mariposita, los trips, la mosquita blanca, los pulgones. Cuando vas viendo que se van quedando pegadas o está sucia, las lavas y las volvés a reutilizar.